¿Qué tal chicas y chicos? Soy Bildo y en esta ocasión he preparado un vídeo acerca de este Mouse Tube Gaming M3 de Asus. Primero veremos el unboxing, todo lo que incluye este mouse, sus especificaciones y características y posteriormente revisaremos el programa Armour Crater con el cual podremos configurar el mouse. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este bonito canal, estaré subiendo material de ayuda y también te invito a que al final de este vídeo, si el vídeo te gustó te dejes un bonito like y sin más, bienvenido y comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y suscríbete al canal! Comencemos en cómo obtener esta aplicación. Existen dos formas, una es cuando conectas por primera vez el mouse a la computadora Automáticamente nuestra computadora nos pondrá un mensaje en pantalla si queremos descargar el software o no Si no funciona esto, tenemos que ir al buscador y teclear el modelo de nuestro mouse Entraremos a la página de Asus y en la parte de hasta abajo de la página está la opción de descargar el software Si les pasa como a mi, que no se descargó, tienen que ir a la pestaña de soporte En esta parte vamos a dar clic en la opción de controlador y utilidad En la parte de abajo vamos a seleccionar nuestro sistema operativo, atentos Vamos a dar clic en expandir todo y va a salir otra opción Hay una opción que dice herramienta de desinstalación, esa no la vamos a descargar La que si vamos a descargar es la que dice instalador, la que pesa 1.31MB La descargamos y extraemos en donde nosotros lo queramos Después buscamos la ubicación en donde extraímos el archivo Vamos a abrir el elemento y nos va a salir un permiso como este y le daremos clic en sí Después nos va a salir la pestaña del instalador, nos dice que si queremos descargar un solo archivo de los dos que incluye o los dos Yo recomiendo descargar solo el programa Armor Karate, que es el que de verdad nos va a servir para editar nuestro mouse El otro software llamado Aura Creator es como para crear perfiles para la comunidad Así que solo si van a pasar tiempo creando perfiles de RGB, instálenlo Si no, solo instalen el que si nos va a servir Después de elegir la opción, comenzará la descarga El tiempo de espera es de 5 a 10 minutos y también depende de la velocidad de internet que tengan Así que pueden hacer un par de cosas mientras esperan la descarga de ese archivo Después de que termine, ahora si estamos listos para abrir el programa Armor Karate Antes solo aceptamos algunos acuerdos del programa y listo Después de haber descargado este software, lo que vamos a encontrar en la página principal es la configuración de Aura Sync En la parte de la izquierda tenemos un panel, en el cual vamos a revisar cada uno En primer lugar tenemos dispositivo y tenemos dos opciones, Tube Gaming M3 y Macro Vamos a revisar la opción de arriba, Tube Gaming M3 Cuando seleccionamos esta opción, nos salen las opciones para poder configurar nuestro mouse En el cual vamos a poder encontrar la sección de botones, rendimiento, iluminación y actualización del firmware En botones, vamos a poder configurar todos los botones de nuestro mouse En rendimiento, aquí vamos a poder deslizar la barra para poder configurar el DPI que ya tiene nuestro mouse preestablecido También tenemos la tasa de sondeo de 125 Hz a 1000 Hz y respuesta del botón de 12.000 segundos a 32 La opción de ajuste de ángulos aún no descubro para qué sirve, pero la dejaremos en OFF Con el botón de arriba de nuestro mouse vamos a poder subir la configuración del DPI y con el de abajo bajarlo En este momento estoy probando la configuración más alta, el DPI del número 4, el que tiene la luz verde Como lo podemos notar es un DPI con el cual podemos deslizar el mouse muy rápido por nuestra pantalla Ahora he bajado el DPI a 200 Con esta opción, como lo podemos notar, va en una velocidad más baja Ahora en iluminación podemos desactivarla o activarla En esta opción tenemos algunos efectos básicos para nuestro mouse Como por ejemplo la opción estático, en el cual nuestro mouse va a irradiar la luz y no se va a mover Solo va a ser el mismo color También podemos ajustar el brillo del LED desde 0%, o sea apagado, 25, 50, 75 y 100% de intensidad Además de que tenemos una gran gama de colores En respiración nuestro mouse va a reaccionar así, como se muestra en mi imagen También vamos a cambiar el color y la intensidad a como nosotros queramos En esta opción de ciclo de colores solamente podemos ajustar el brillo del LED Para ajustar el ciclo de colores vamos a usar otra opción que vamos a encontrar más adelante En la opción de reactivo, nuestro mouse, cuando le demos un clic a cualquier botón La luz RGB de nuestro mouse va a reaccionar, como puede notarlo en el ejemplo Damos clic al botón y se ilumina en la imagen de TubeGaming Damos clic a otro botón, damos clic a otro botón y se ilumina También podemos ajustar el color y el brillo En la parte de AuraSync, eso nos va a decir que tenemos que ir a la otra pestaña Y actualización de firmware Ahora vamos a AuraSync En esta parte vamos a poder configurar todos nuestros dispositivos que sean compatibles con AuraSync Dentro de esta opción pueden entrar mouse, teclado, también memoria RAM, tarjetas madre y ventiladores En la opción de estático, el color va a quedar como lo dice su nombre En respirar, el mouse va a reaccionar como lo vimos anteriormente En luz strobo, la luz va a funcionar como si fuera un strobo Se va a prender y apagar Y podemos ajustar el ritmo, o mejor dicho la velocidad En ciclo de colores, solamente es el predeterminado como lo vimos antes en la pestaña de dispositivos En arcoiris, en esta parte de patrón, si podemos escoger un patrón predeterminado Y tenemos varias opciones, en noche de estrella, igualmente va a ser algo similar a luz strobo En música, va a reaccionar a la música En color personalizable, podemos, de acuerdo a la pantalla, el mouse va a sacar un color Y en oscuro, es donde podemos desactivarlo De hecho, para ver que si funciona el AuraSync sincronizado Mientras yo puse luz strobo en el mouse, también sucede lo mismo con la RAM Así que si no queremos que el mouse o la memoria se ilumine, en esta opción de aquí podemos desactivarlo o sincronizarlo También podemos restablecer los ajustes En la pestaña de biblioteca de juegos, podemos encontrar todos los juegos que tenemos en nuestra computadora En esta parte podemos reproducir el juego e iniciar a jugar O podemos abrir la pestaña para hacer un perfil de juego En perfil de escenario, vamos a poder encontrar los perfiles que ya están preestablecidos o hechos por nosotros Además de los perfiles de juegos, en el cual vamos a poder elegir de los que tenemos Y se va a configurar el dispositivo, o sea nuestra PC, a como hayamos configurado cada uno de los perfiles En herramientas vamos a poder encontrar controladores En ofrecido, algunos juegos que también sean compatibles con el Aura Ready de Asus, de RGB En la parte de configuración vamos a poder encontrar tres temas de perfil para configurar nuestro programa Vamos a través de dispositivos y en macro En esta opción vamos a poder crear las macros que nosotros necesitemos Antes de que se me olvide, también podemos ir a dispositivos en TUF Gaming M3 También podemos encontrar la opción de los perfiles En esta podemos encontrar dos opciones, una de memoria integrada y una de almacenamiento local En la parte de memoria integrada podemos encontrar un perfil El cual podemos configurarlo a como nosotros queremos Nuestro mouse solamente va a poder guardar un perfil Y los demás perfiles que nosotros creemos se van a quedar guardados en la aplicación Por lo menos en México este mouse cuesta $509 pesos Y por sus especificaciones creo que lo vale En pantalla también dejo algunas conversiones de moneda También si esta opción nos encuentra disponible algunas opciones similares por sus especificaciones Sería el mouse HyperX Pulsefire O también el Razer Dather Essential versión 1 En conclusión es un mouse que le da precio que nos ofrece diferentes aspectos buenos Como son DPI configurable hasta 7000 puntos por pulgada Una buena iluminación También se siente bien construido y fuerte Y también puede ser usado para unas buenas partidas en juegos También es un mouse cómodo y con un buen software configurable Así que si los recomiendo para hacer un mouse de entrada Recuerda suscribirte y darle like Nos vemos, bye